El Producidor Radial y Televisivo Una vez los he criticado duramente y no me faltaron motivos para hacerlo, ya que en gran parte de ellos depende lo que sale al aire, pues son los gestores del contenido de un medio. Sin embargo, los productores son indispensables en cualquier medio de comunicación, y la espalda sobre la que descansamos quienes somos las voces o las caras visibles del mismo. Podría nombrar a muchos y excelentes productores de radio, que es el medio en el que más me he movido, pero sería injusto por dejar afuera a otros tantos. Es por ello que solo daré dos nombres y en ellos abrazo a todos los buenos productores en su día. Me refiero a los señores Julio Moyano y Julio Cepeda, dos monstruos de la producción radial que hicieron éxitos inolvidables para más de una generación. A los productores noveles les sugiero busquen esos nombres en Google y se enteren de sus trayectorias y de las cosas que hacían, tal como hicimos nosotros, los locutores, con los grandes que nos precedieron. Aunque en nuestro tiempo no disponíamos de tamaña herramienta como lo son los buscadores de internet. Que nadie crea que ser productor de medios es cosa fácil, muy por el contrario. Es una de las tareas más difíciles que existen dentro de cualquier programa de radio o televisión, si es que se hace responsablemente. Es por ello que va mi saludo en este día a aquellos productores que con inventiva y creatividad logran buenos productos que le aportan algo al oyente. Y no para aquellos que piensan que poner música y depender de un llamado de un oyente cubre todo su trabajo. ¡Feliz día, productores!